Hola mis queridas nutres y nutres del mar extenso Aquí Mexi con otro capítulo de Undertale Yo creo que era para arriba, ajá Ya, yo apague esto Caminemos, 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 caminemos De una, este, no estoy grabando así como por decirlo seguido porque Bueno, dos capítulos si los hago seguido pero los demás si los hago Ok Dijo que para la derecha por lo que recuerdo Que tenemos que ir Ajá, Alphys actualizó estado Me pregunto si perderá la gracia al explicárselo Se la guío esto, se la guío esto, se la guío esto, ya Hola El camino está cerrado así que he podido ponerme al día con el programa de Metatón Los efectos especiales de hoy han sido increíbles El guando casi parecía real Hola, yo ¿Metatón? Sí, es la estrella más popular del subsuelo Su club de fans debe tener al menos dos No, tres docenas de socios Eh, que hay aquí ¿Qué? ¿Quién eres tú? Es una cabeza flotante La puerta que cursa el área estaba cerrada Así que he probado el puzzle Pero no dejaba de quedarme sin munición Teniendo que empezar de nuevo Y mis dos compañeros no me ayudan Parece que no quieren ir a trabajar Dispara a la nave contraria Mueve las cajas para completar tu misión Ok Eh, me enredo, no sé Este, este ¿Cómo, cómo, cómo es esto? Se supone que Eh Ah, ¿cómo hago? Ok Felicidades Ok, habría una Es algo No, 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 no Tengo que abrir la otra puerta ¡Wii! ¡Rin! ¡Alfis al habla! Eh, eh Ese las azul parece totalmente infranqueable Pepe, pero Como científico real Te tengo un as en la manga Ja, ja, ja Que haré la base de datos de Hawkland Para desactivarlo ¡Trik! ¡Gracias, Alfis! Hola Por fin Alguien ha apagado ese lase Ahora que somos libres Bueno, eh Supongo que podemos quedarnos aquí Dios Estábamos pasando el rato Cuando de pronto Unos puzlos se han reactivado de la nada Es un problema muy gordo Es lo más Tienen que cancelar las clases por esto Eh Y ya no Porque ya abrí Así que, ja, ja Baja clase muchachita Oh, por Dios Este lo veo más complicado Dispara la nave contraria Mueve las cajas Para completar tu misión Ok Ay, Dios Tengo Solo Dos Ah, pero No tiene sentido lo que estoy haciendo Ah Tendría que romperle Dos No se puede Eh ¿Puedo romper una? ¿Puedo romper una? Ajá No, 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 no Ajá ¡Listo! ¡Uh! Felicidades Ya esto se apagó, así que... De seguro ya... ¡Ajá! Se debe estar ya abierto ¡Uepa! ¡Uy! ¡Se abrió la puerta! Entra Vamos a entrar Alf se actualiza de estado Da igual, voy a explicárselo Y por qué lo escribes todo pegado Ahm... Creo que... Ey! Sobre las puces que hay a ambos lados Son un poco difíciles de explicar, pero... ¿Que ya los has resuelto? ¡Estupendo! ¿A buena hora me llamas niña? O sea, no... No me parece ¿Y por qué hay baldosas distintas aquí? Y esto te oscuro Tengo miedo ¡Ay, no! ¡Ay! Pasa Rin Oye Aquí está un poco oscuro ¿No? No te preocupes Hackearé el sistema de iluminación Y encenderé las luces ¡Oh, no! ¡Ay, no! Llegó otra vez Metatón Yo lo sé ¡Ya lo sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Bienvenidas, bellezas Al programa de cocina líder del subsuelo Cocinando con un robot asesino ¡Ja, ja, ja, ja! No sé No sé qué voy a ponerle En serio Me cuesta, me cuesta Pre... Precalentad vuestros hornos Porque hoy tenemos Una receta muy especial para vosotros Vamos a hacer Un pastel Mi encantador ayudante Va a recoger los ingredientes Démosle un gran aplauso Hola Yo no quiero estar aquí Me quiero ir a mi casita Por favor Ayuda ¡Ja, ja, ja! Vamos a necesitar Azúcar Leche Y huevos Ve por ellos, primor Eh... No, si la sirví... El sirviente No huevo, na Leche Huevos En la nevera Ni hablar, Kari Se enfriarían Bueno... La leche Tiene que estar fría, ¿no? Esto no es un programa Sobre cómo lavarse las manos, Kari Esos son los miércoles ¡Ah! Ok Eh... Me pediste huevos Has encontrado los huevos La leche Era azúcar, supongo ¿Sí? Era el hornito Un microondas marca Metatón Origen del reto Metatón Pon tu comida dentro del microondas Durante 5 minutos A máxima potencia Y si luego puedes todavía recalentarla Te devolveremos el doble del importe original No puedo pasar Ya me di ¡Oh, sí! Los hornos marca Metatón Pueden alcanzarte para temperaturas de hasta 9000 grados Asado, tostado, quemado, carbonizado ¿A qué estás emocionado, Kari? Eh... No realmente Me quiero ir No quiero... Estar aquí ¡Ah! Bueno, vamos a hablar con Metatón Gran trabajo Ahora ponlos en esta encimera Me vas a hacer... Lo voy a hacer aquí ¡Ajá! ¡Perfecto! Gran trabajo, hermosura Ya tenemos todos los ingredientes para preparar el pastel Leche, azúcar, huevos ¡Oh, vaya! ¡Espera! ¡Un magnífico momento! ¿Cómo se me ha podido olvidar? ¡Nos falta el ingrediente más importante! Un alma humana ¡Eh! ¡No! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¿Quién llama por teléfono? ¿Hola? ¿Me has pillado en mitad de algo? ¡Espera un segundo! ¿No puedes preparar una... ¿No podrías usar un... ¿No puedes hacer una sustitución en la receta? ¿Una sustitución? ¿Te refieres a usar un ingrediente no humano? ¿Por qué? Eh... ¿Y si alguien es... ¿Vegano? ¡Vegano! ¡Eh, eh! Bueno... ¡Esa es una brillante idea, Alfis! De hecho, resulta que tengo una altern... Una altern... ¡Ay, me enredé! Una alternativa aquí mismo El sustituto siempre conveniente con sabor a alma humana de marca Metatón En lata, la cual está justo encima de esa encimera Eh, ok Vamos a agarrarla pues Ah Eh... Y bien, Kari ¿Por qué no vas a por ella? Ok Y ve... Ok, no, ya Ven Ajá Ven pues, pero, pero, ¿qué, qué? ¿Qué? Por cierto, nuestro show se emite en un horario muy estricto Si no consigues alcanzar la lata en un minuto Tendremos que volver al plan original Así que, mejor que comiences a escalar, preciosidad No me parece Oh, oh no No hay suficiente tiempo para escalar Por suerte creo que tengo un plan Mientras mejoraba tu teléfono le añadí unas cuantas funciones ¿Ves ese enorme motón que dice Jackpot? Atento ¡Coño! Ya está Deberías tener suficiente combustible para alcanzar la cima Ahora, a subir Ok, ahí está Metatón, maldito ¡Wow! Oh, mira, los huevos están caros ¿Qué es esto? ¡Ah! Pero, 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 oh, pero No, no me parece Estás tirando harina La harina también está cara ¡Ay, Dios! ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¡Ah! Deja de estar tirando huevos, hombre ¡Ay! No, 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 pero que abuso es este ¡Ah! ¡Ah! No, 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 ya pues No voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar La puta madre No, sí llegué Vaya, vaya Parece que me has superado Pero solo porque tenías la ayuda de la brillante doctora Alfis Oh, odio pensar en lo que te habría pasado sin ella Bueno, adiosito Ah, sí, sobre la sustitución ¿Es que no has visto nunca un programa de cocina? El pastel ya estaba preparado por adelantado, así que olvídalo ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Lo hemos hecho de verdad! ¡Buen trabajo, equipo! Bueno, eh... Venga, seguimos adelante No me parece Ok Punto de guardado Vamos a guardar Porque sí Una estructura ominosa Se vislumbra en la distancia Te llena de determinación Vista el núcleo Ajá, este es el núcleo Que creo que... Habían... Por ahí un hombre ¿Ves esa construcción que hay a lo lejos? Ajá Ese es el núcleo Núcleo La fuente de energía de todo el subsuelo Convierte energía geotermal en electricidad mágica Por... Ah... Bueno... Ese es el lugar al que tenemos que ir En el núcleo hay un ascensor directo al castillo de Asgore ¡Ay, Dios! Y una vez allí Podrás volver a casa ¡Cli! Mmm... ¡Ay, qué bueno! ¡Bueno! Un elevador Sí Ok Subamos Por favor selecciona una ubicación Piso de izquierda Piso número uno No sé Ok Contamos Eh... Contamos ¡Oh, oh, oh! Regresamos aquí ¡Oh! ¡Oh! Ya veo Entonces Eh... Voy a... A ver Voy a guardar A ver un laboratorio tan extraño Porque ya creo que Si hice esto ¿Será que puedo hacerlo de las... La reunión De amistad con la Undain? Eh... Sí Por favor Llévame a... Waterfall Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Tralala El piano toca la canción Que hace Tilín Esa es la única que se me da la mente Ok Llegamos Vuelvo otra vez Tralala Gracias Era por acá ¿Era por acá? Ajá La cajita De Undain Ajá ¿Era por aquí? A ver Le he preguntado a Undain Si podíamos pasar el rato Pero me ha dicho algo raro Ha dicho que nunca quedaría con un asesino Pero... Ahm... Yo no recuerdo si era nadie Aunque... Si... Soy un tipo bastante brutal Entonces dijo algo sobre querer Luchar contra una especie de tipo maligno O malo Pero parecía muy... Débil por algo Salió y se derrumbó en la entrada Yo solo espero aquí en caso de que me necesite Ya que ella odia ser dependiente Creo que tendremos que quedar más tarde Eh... Bueno, todavía no podemos hacer la cita Chévere por mí Chévere por mí Entonces... Eh... Regreso Ajá Tralala ¿Necesitas que te lleve? Por favor Llévame a... Hotland Gracias ¡Wiii! Tralala El ángel viene Tralala El ángel ese de la muerte Que nos había dicho La tortuga O el tortuga Porque era hombre Vuelve otra vez Tralala A subir Entonces me supongo que hay que ir al piso número 2 Piso 2 Ok A subir Veamos Ok ¿Quién es este coso? Hey Soy Het Flamesman Recuerda mi nombre Y puse una cara de suculente Como que... Hola Oh Aquí está Sans Bollito tostadito Me encantan los perritos calientes Oye No es raro que haya nieve en el tejado De ese tipo Supongo que es demasiado vago para limpiar Eh... ¿Por qué si tienes nieve Y estamos en el lugar más caliente De esta vaida? No entiendo No entiendo Hola Tron ¿Qué pasa? ¿Te apetece un perrito caliente? Por solo 30 de oro Llevas demasiado Supongo que te lo pondré en la cabeza Oh, oh, oh Toma otro perrito caliente Este va a cuenta de la casa Bueno, no Ahora va en tu cabeza Toma Pásalo bien Toma Pásalo bien ¿Cómo van a hacer que hay esa verga? Oh, oh Yo voy a hacer una pila Dale, dale, dale Dame más Tome todo Gikmi mor Ay, Dios Le voy a quebrar el negocio a este pobre bicho ¡Mira esa vaina! Y sigue Y sigue Y sigue Esto no se ¡Ah! ¡Wiii! ¡Sí se cayeron! ¡Ja, ja, ja! Me encantó Me encantó, me encantó Se cae Alfie subió una imagen Cenando con la novia Es una foto de la figura de una chica gato junto a un cuenco de fideos instantáneos Cool Skeleton 95 subió una imagen poniendo fotos calientes Aquí estamos mi buen amigo y yo Es una foto de Papyrus sacando músculo delante del espejo Lleva unas gafas de sol Unos bíceps gigantes están pegados a sus brazos Los bíceps también llevan gafas de sol Esta gente está enfermita Pyrus brinca hacia ti Enfriar, calentar, invitarte Voy a enfriar porque eres de fuego pues Soples a Pyrus Sus llamas se apagan un poco El ataque de Pyrus baja ¿Pero qué te pasa? ¡Wow! ¡Ey! ¡Wow! Pyrus se ríe entre dientes Pyrus Invitar Invitas a Pyrus a pasar el rato Perdón Estoy totalmente Atado ¡Wow! ¡Oh! Pyrus hace como si estuviese tirando De una alarma de incendios Te caliento Subes el termostato Pyrus comienza a emocionarse ¡Calor! ¡Calor! ¡Más calor! Uy Ya entendí ¡Ay no! Ya me voy a morir aquí ¡No joda! Si me estoy Estoy mal Así que Qué triste Esto lo tiro Te comes la ensalada de perro Es literalmente basura Vamos a ver si le puedo comprar Más bichitos a este niño Dame por favor Hola Tron ¿Qué pasa? ¿Te apetece un perrito caliente? Por solo 30 de oro Gracias chaval Toma tu perrito Sí Rito Apóstrofe Rito Esa es la abreviación Dame otro Y ya Sí Ya Ya te compré Se le acabaron los perros calientes No lo leí Pero sé que me lo dijo eso Y que me está dando un gato caliente ¿Qué te pasa? ¿En serio me viste Es un gato caliente? Ay Dios Ay Dios No Sans Tú tú Alf se actualizó esta LOL CoolSkretan95 ¿Sería una broma? ¿No? CoolSkretan Aquí la única broma Es lo fuertes Que son mis músculos ¿Cómo dejo de seguir a esta gente? No quiero saber su puta vida NaxtaBlock Te ha enviado una petición No NaxtaBlock22 Ok ¿Aceptas la petición? Ay Es el fantasmita Sí Parece que se ha rechazado por Sí No Pero ¿Por qué? Hay un delantal Tirado en el suelo ¿Lo tomas? Delantal Mancha Aarón Se cura uno de pen Algunos turnos Ok Esto es lo que tenía que leer Que nunca lo leí Marten quemada Arma El daño es bastante normal Los ok Estos curan El palo Palo Guante duro Guante duro Arma Guante duro Rosa Para gente Ya después veré Que me equipo Hola Doctor Alphys Al habla Para hacer este puzzle Tienes que ser Preciso ¿Ves esos interruptores? Tienes que pulsar Los tres En menos de tres segundos Intentar ayudarte con el ritmo Me faltó Oye Parece que Solo necesitabas Pulsar dos Batones ¿En serio? Me parece raro Porque dijo que eran tres Y después ahora dos No si Na huevona ¿Cómo es esto? Alphys actualizó Estado Esta es la última vez Que ayudo al humano Con los puzzles ¿Por qué? Mira Voy al baño un momento Así que estaré ausente Por un rato Estoy segura De que podrás Con este puzzle Tú solo El coño De tu madre Ay dios ¿Cómo es esto? O sea No No entiendo No No entiendo De verdad O sea No puedo Pasar así Ajá Eh Ok No sé ¿Cómo es esto? Ya va Eh Toque 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 No puedo Ah Ya va Ok Voy a darla aquí Un momento Ajá A ver No No puedo Voy a hacer una Un leve cortecito Y cuando tenga esto Continúo el video Ya Y ya regreso Ay Esto me tiene mal Dios Es que Creo Creo Saber cómo es Ya Ya después de tanto peo No Ya va Ok Le doy acá Se supone que No Ahí le va a dar la vuelta Ya va No puedo Ok Ya va No Ya va Ok Quiero intentar algo Ok Ok No Ya va Ya va Ya va Ajá Listo Wuhu Ya Ya Me va Me va a complicar La vida demasiado Alfie se actualizó Estado Oh my god La gente cree que Meow Meow Dos Es mejor que Meow Meow Uno Lol Estarán de broma ¿No? Eh Bueno Yolus A ver Que el ratón Algún día Podrá hackear La caja fuerte Y conseguir el queso Te llena la determinación Está ahí Sí Ratoncito está ahí Hay un trozo de queso Dentro de esta caja fuerte Láser computerizada Los láser Han derretido Los bordes del queso Están pegados A la mesa Mmm Alfie Deja de actualizar Tanto estado Estoy peor que yo En Facebook De pana Oh my god No entienden Que arruinan El arco Argumental De Meow Meow De Meow Se dice Ah pues Mi crítica de Meow Meow 2 Meow Meow Kissy Cutie 2 Ni es Kissy Ni tampoco Cute Es basura Ser Estrella No me digan Que hay más Puses Por favor Oye Oye Tú Detente Los guardias No Hemos Como que Recibido Un Chivatazo Sobre De un humano Con una camiseta De rayas Nos han dicho Que anda vagando Por Hotland Ahora mismo Lo sé Suena aterrador Eh Bueno Tú relájate Te llevaremos A un lugar seguro De acuerdo No 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 Yo Yo No 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 Eh Eh ¿Qué pasa bro? Bro El Bro La camiseta que lleva Como que ¿Qué pasa con ella? Ay Jeje Bro ¿Estás pensando Lo que yo estoy pensando? Qué bajón Esto es como que Mega embarazoso Tenemos como que Matarte totalmente Y esas cosas ¿Por qué? La guardia real Ataca ¿Qué? Ay ¿Por qué? Guardia 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 Limpiar armadura Susurrar Vamos a susurrarte Cosas Le dices a guardia Uno Que sea sincero Con sus sentimientos ¿Ah? Como que No lo pillo Ataque en equipo Wow 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 Dos Vigila tus movimientos Susurrar Le cuentas Guardia Uno Tu secreto Favorito Como que Parece Y eso Te guardaré El secreto Wow No Ah El sudor Sale a chorros De la armadura De dos Te limpio la armadura Intentas tocar La armadura De guardia Uno Tus manos Se resbalan Como que Manos Fuera Del producto Je Uy No Uno Uno Se está secando El sudor Marico Yo también tendría calor Con esa armadura Y estando ahí O sea Limpias la armadura De guardia Dos El barro El barro Que le enfría Comienza a desaparecer A desprenderse Como que Prepárate a morir No Que Calor No sé Yo le doy Dos Vigila tus movimientos Voy a darle A limpiar la armadura Voy a darle Porque como que Tiene calor Como que parece Y eso Que calor Hay que aquí Oh No No lo Soporto La armadura Quema Mucho Mucho Mejor Ay mira El atreta El atreta Nervioso Guardia Uno Parece preocupado Por algo Ok Te susurro Me dices A uno Que sea sincero Con sus sentimientos Y yo Yo Uy Tío No puedo No puedo No lo puedo Aguantar más Así no Como que Dos Yo Como que Me gustas Mucho Bro Tío 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 Tu forma De luchar Tu forma De hablar Me encanta Hacer ataques En equipo Contigo Me encanta Estar de pie A tu lado Agitando nuestras Armas a la vez Dos Yo Como que Quiero estar Así Para siempre Que cuchi Bebé Ay Niño Ay No le digas Que no Marico No le digas Que no No le digas Que no Ay Me da miedo No Bebé Eh Quiero decir Cazando Bro Uno Si bro ¿Quieres Que Vayamos A por el lado Después De esto Claro Tío Uno Y dos Se miran Uno Al otro Felices Los dientos Me marique Que Que cuchi Que cuchi No puedo Ay Mira Y se fueron A comer su heladito Ay Que adorable No No O sea Yo estoy mariqueada Estoy mariqueada Pero horrible Ux Espera Me pregunto Cómo le irá el humano Mija Pero por lo menos Escribe bien Diez shows Que harán Que te olvides De hacer tu trabajo Mmm Ay Se me hace Toda Rapidoso Por los cotitos Es que Ay No sé Super adorable En la vida No Yo no puedo O sea O sea Ese tipo de cosas Me da como que Que tierno No puedo Y ahora Eso es un Bromance A mi no me jodan Eso es un Bromance Un Bromance Pero así Mira Bien fuerte Esto está Oscuro Y me da miedo De seguro Va a salir Metatón Vale Ya estoy De vuelta O sea Tú estabas Era cagando Pero 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 Cagando Lo más bello Porque en agua Me di ahora Para contestarme Pero como actualizaba Facebook Tu Tu Facebook O lo que sea Esa cosa Eh Otra invitación Oscuras Eh No te preocupes Mis técnicas De hacking Lo arreglarán En un momento Esto va en serio La marca Metatón Sigue En cabeza Colegio Cancelado Por Puzzles Reactivados Científico Descubre Los Beneficios Para La salud De Usar El Ordenador Es broma Lol Ay Dios Ok ya Oh si Buenas tardes Bellezas Y bellezos No si Maduro Te dicen Ahora Maduro Te dicen Ahora Soy Metatón Informando En el directo Para Metatón Neumes Una situación Interesante Ha surgido En hot Land Oriental Por Suerte Nuestro Corresponsal Está ahí Afuera Informando En vivo Valiente Corresponsal Por Favor Por Favor Encuentra Algo Digno De ser Noticia Nuestros 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 Maravillosos Espectadores Esperan Por Ti A ver Conmigo Ya Oh 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 Vaya Es 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 un vaso De agua Normal Y corriente Pero Con Una Vuelta De Tuerca Cualquier Cosa Puede Ser Noticia Informar Sobre Esto Atención Espectadores Nuestro Corresponsal Ha encontrado Un vaso De agua Pero Lo realmente Sorprendente De este vaso De agua Resulta Ser Lo carente De interés Que es Como cualquier Vaso De agua Este Se compone De agua Cristal Y Nitroglicerina Eso mismo Iba Explícame Espera Un segundo Eso No es Un vaso De agua Eso es Es una Bomba Oh No Este Reporte De noticias Se está Convirtiendo En un Reporte De desastres Pero Que no Cunda El pánico Aún No habéis Visto El resto De la habitación Oh Vaya Parece Que Todo Lo que Hay En esta Área Es Una Bomba ¿Qué es esto? Hasta el perro Es una Bomba No Si Ese perro Es una Bomba A no Si se le De la Colita Prendía El fuego Esa Pelota Es una Bomba Hasta Mis letras Son Verga Valiente Corresponsal Si no Desactivas Todas Las Bombas Esta Otra Enorme Te Reventará En Pedacitos En Dos Minutos Y No Podrás Seguir Haciendo Reportajes En Vivo Nunca Más Qué Chistoso Qué Terrible Qué Inquietante A Nuestros Nueve Espectadores Les encantará Ver esto Buena Suerte Cari No No te No te Preocupes He instalado Un programa De Desactivación De Bombas En Tu Teléfono Usa Desactivar Cuando La Bomba Esté En La Zona De Desactivación O sea Algo En Verde Lo Marca En Verde Ahora Ve por Ellas Ok Buena Bomba Perro Desactivado Gran trabajo Sigue yendo por la sala Ahora intenta ir A por el que está abajo A la izquierda Ok Desactiva El juego Uy Bomba Desactivada Me gusta la musiquita Me gusta la musiquita Ok Vamos 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 Aquí Actuar Una pelota Ajá Listo Bomba Desactivada Uy Cuántas faltan Cuántas faltan No sé No tengo idea Ay No puedo pasar Marico Ajá El regalo Todo en esta Vaina Es un Regalo Bomba Desactivada 31 Segundos ¿Qué te pasa? ¿Puedo desactivar esto ya? No ¿Por qué me dices 26? Me vas a estresar No Oh 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 Una Aquí 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 Bomba Guión Eh No Ah 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 Ya Ya Ajá Corre 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 La bomba La bomba La bomba Genial Digital centro Estoy usando Un campo M Para retener el vaso de agua ahí Uy Uy El centro El centro El centro El centro ¿Dónde? Ajá Desactivado Es que no leo porque No Ya no va pasando No va a explotar Venga En 5 minutos Bien hecho Cari Has desactivado Todas las bombas Si no las hubies desactivado La gran bomba Habría explotado En 2 minutos Ahora no explotará En 2 minutos En su lugar Lo hará En 2 segundos Adiós Cari Te pica Te quiero Meter un coñazo Ah Parece que la bomba No termina de estallar Eso es Porque Mientras estabas Con tu monólogo Yo Yo la 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 he cambiado Oh no ¿Has activado La bomba Gracias a tus Conocimientos De hacking? Si Eso es justo Lo que he hecho Maldición Parece que mis planes Han vuelto a ser frustrados Maldito seas Humano Maldita seas Doctora Alfie Por ayudar tanto Pero no maldigo A mis 8 Maravillosos Espectadores Por seguir Con nosotros Hasta la próxima Cari Wow Le hemos dado Una buena lección Eh Oye Sé que al principio Parecía algo rara Pero creo que de verdad Estoy 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 teniendo Cada vez más confianza En guiarte Así que no te preocupes Por ese robot Tonto Yo te protegeré De él Y Si se pone demasiado Terco Siempre podemos Eh No importa Hasta luego Eso Eso me parece Muy raro La bomba No No es Prota Me parece Raro Que Alfi Iba a decir Algo Y no lo dijo De verdad Que Alfi Me estás Ocultando Cosas No puedes Ocultarme Cosas Porque me voy A enterar Tarda o temprano Y no te va a gustar Me he dado cuenta De que has estado Algo callado Te Te preocupa Conocer a Asgore Bueno No te preocupes ¿Vale? El rayo es un tipo Muy majo Estoy segura De que puedes hablar Con él Y Con tu alma humana Podrás cruzar la barrera Así que no te preocupes ¿Vale? Tranquilízate Y sonríe Ok Ok Eh Elevador Subamos A ver Estoy de donde me lleva Por favor Seleccione Una ubicación Piso 3 Supongo Vamos al Piso 3 Ok Estoy en el Piso 3 ¿Qué se supone Que es esto? Ok Ok He acabado Comprando un donut O una dona No quería Pero esa chica Aún Habiéndole dicho Que no Ella No dejaba De mirarme De forma rara Mientras se Relamía los labios Ahora Me he quedado Sin dinero Ok Bienvenido A nuestro salón Cielo ¿Quieres alguna pastita? Todas nuestras Ganancias Son para las arañas Revisa las arañas Las arañas Para hacer una compra Ok Eh No sé si Deberé dejar hasta aquí O no Pero Ah Creo que es muy cortico Así que Voy a seguir un poquito Pero me da miedo Porque es una araña Y Ay Ay Dios Ay Dios Ya reviso esto Ya reviso esto Ok Vamos Cuanto ¿Qué? Marica Yo no tengo tanta plata Ok Chama Tú eres carera Tú eres carera Rolo de cara No puedo comprar Es solo un croissant Es un donut de araña Parece más gomoso Que de costumbre No creo que le pueda Comprar esto Pero Bueno Voy a Voy a Seguir Pero Me da Algo de miedo Porque capaz Y la tipa Se arreche O algo Ay Dios Yo no sé Nada No sé Me puse A chismear Este ¿Cómo es que es? ¿Cuánto llevo de grabación? Y creo que llevo Demasiado O sea Por lo menos Para lo que yo grabo Creo que Tengo mucho Porque esto daría ya Igual de un minuto Una hora No quiero que estas cosas Vayan A una hora Así que Voy a buscar un save Y voy a guardar Y después Nos vamos para arriba Era por aquí ¿No? No, no, no No, no No había uno Que te llevaba Para Ya va Vérense Selecciono Creo que era Ajá Aquí Porque había un Creo que Esos dos Me llevan A donde yo estaba Antes, antes, antes Antes, antes Ok Y llega aquí Soy Jefra Recuerdo mi nombre Aquí no hay para guardar No Entonces Eran el uno Vámonos Para el piso Uno Estos son unos ascensores Más raros e imposibles En la vida No sé Si me estoy metiendo Bien o no O sea Ajá Hay un punto de guardado Ajá Listo Ok Yo lo voy a dejar Aquí por hoy Porque creo que Se ha hecho el capítulo Más o menos largo Y como dije No quiero que sea De una hora Como el primer capítulo Que concha Le se tardó en subir mucho Y en guardar también Y yo sé que la gente Debe dar paz a ver eso Porque no es una transmisión En vivo Porque lo estoy haciendo Yo misma aquí normal Sigo muriéndome de ternura Con los dos guardias O sea Yo pensé que él iba a decir Que no Yo de No No le digas Que no Dile que así Ay no Pero Fue horrible Fue horrible Ahora esos Me van a estar Me van a estar comiendo Laíto Momento No 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 creo Bien Bueno Espero que les haya gustado El capítulo Suscríbanse Denle la campanita Para que te llegue La notificación De cada video Comenta Comparte En tus redes sociales Y todo eso Aquí se despide Mexi Junto con el núcleo Y el cosito de save Y nos vemos En otro video De Undertale Nos vemos